El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, convocará a las gremiales ruralistas para seguir organizando la campaña de erradicación de la mosca de la vichera. Así lo expresó a nuestro canal en el marco de su presencia en la tercera edición de la Expo Nacional Jereford, que se realizó en el local campanero de la Sociedad Agropecuaria de la Valleja en las inmediaciones de la ciudad de Minas. El flamante jerarca resaltó la realización del evento por la calidad y cantidad de cabañas participantes y de la oferta de animales de la raza en las ventas realizadas. Consultado sobre las prioridades que se ha puesto como objetivo inmediato, reconoció que son muchos temas, pero declinó destacar a alguno entre tantos. No obstante, al ser consultado acerca del lugar que ocupará en el corto plazo la campaña de erradicación de la mosca de la vichera, Matos nos dijo que es uno de los temas prioritarios, pero que antes de seguir avanzando convocará a los representantes de las gremiales agropecuarias para ajustar los pasos a seguir. Sostuvo que la opinión de los productores es clave, también en otras campañas sanitarias, para lo cual de igual manera convocará a las gremiales para conocer los planteos y la posición de los productores, ya que son quienes financian esa actividad con sus aportes. En el comienzo se refirió a su flamante cargo y al significado de la reanudación de las actividades de frigorífico BPU tras la suspensión de su faena por el sonado caso de los etiquetados erróneos en partidas de carne con destino a China. Es la primera aparición pública en el cargo de ministro, acompañando lo que es la ganadería, apoyando una raza importante como Jereford y de alguna manera dando el respaldo a lo que es la actividad que es una de las más importantes que tiene nuestra agropecuaria. Está claro que para nosotros es un gran honor la designación del presidente en este cargo, con una responsabilidad enorme y que vamos a tratar de, obviamente, dejar todo en la cancha, aprovechar estos buenos momentos de los precios agropecuarios y tratar de empujar lo que es en las propias decisiones de los privados, lo que tiene que hacer el gobierno o el Estado es establecer el marco adecuado para que el desempeño de las actividades se puedan desarrollar de la mejor manera. No puedo evitar preguntarle sobre un solo tema que coincide con su asunción y que tiene que ver no solo con este cargo que está asumiendo ahora, sino con el que deja atrás, como es la rehabilitación del BPU por parte de China, algo que seguramente se estaba esperando con mucha expectativa, tanto en INAC como en el Ministerio, como en el gobierno en general y por el Uruguay y todo. Efectivamente, bueno, es así, es un proceso que fue más extenso de lo esperado, desde el 9 de abril que estaba inhabilitado de BPU hasta el 30 de junio, así que fue muy largo el proceso por un error que no es propio, porque evidentemente no es de la responsabilidad de la planta y sí una interpretación equivocada de lo que es el protocolo de un producto que no podía haber viajado con una determinada denominación. Pero las plenas garantías del Uruguay en cuanto a los aspectos de inocuidad y sanidad, lastimosamente esto repercutió negativamente en lo que es el desempeño de la empresa, porque sabemos bien que China hoy es un mercado excluyente muy importante y que hace a la propia ecuación de viabilidad económica de la empresa frigorífica. Entonces, independientemente de que la industria se dedicó a otros mercados, no puede acompañar al ritmo de faena normal y por lo tanto, y felizmente a partir del 1 de julio está rehabilitada y volverá a faenar una de las principales empresas frigoríficas que tiene el país, retornando la habilitación a ese mercado. Durante estos días nos habíamos prometido personalmente no hablar del tema hasta tanto se resolviera, pero creo que hay una pregunta básica para hacerla ahora, después que aparentemente todo pasó. ¿Estuvo en riesgo en algún momento el mercado chino en general para el Uruguay? Yo creo que no, pero podía haber algún tipo de amenaza porque en definitiva lo que ocurrió fue un incumplimiento de un protocolo y evidentemente hubo molestias por parte de las autoridades sanitarias. Nosotros estamos, ya hubo un proceso de información y de restablecimiento, hay nuevas autoridades en la contraparte del GAC, que es la Oficina de Sanidad y de Inocuidad y de Aduana de China, y creo que nuestro rol también es afianzar este diálogo generando la confianza a través de los buenos informes que deberán surgir del Ministerio de Ganadería y de su Dirección General de los Servicios Ganaderos. En esta última pregunta le voy a hacer una trampa y me la puede responder o no, porque habíamos quedado de no hablar de nada de su cargo actual. ¿Cuál es la primera medida que tiene pensada aplicar una vez que, bueno, que este lunes empiece una semana ya firme en el cargo? En realidad hay una cantidad de temas que son normales y problemas que venían de atrás para resolverse. No quisiera nombrar uno en específico, porque son varios los temas que ya hemos tomado de resolución, pero que no quisiera ser un orden, porque en definitiva fueron varios al mismo momento, porque la agenda del Ministerio es muy intensa, abarca muchos sectores, muchas reglamentaciones y muchas determinaciones que tenemos que estar tomando en forma constante. Estamos, como diciendo, recién en el aterrizaje, hemos tenido varias reuniones, inclusive con una transición muy positiva con el ex ministro y amigo Carlos Mario Uriarte, nos ha transmitido todas sus impresiones y toda su documentación que tenía disponible y temas pendientes, tenemos varias reuniones con organismos internacionales, con la propia coordinación que le venía realizando con los ministros de Sudamérica de cara a lo que es la cumbre de sistemas alimentarios de las Naciones Unidas. Es decir, hay varios aspectos allí que, en una agenda que es muy dinámica en el Ministerio. Así que voy a salvar la pregunta, no rehuí totalmente, pero no pondré un orden porque son muchos los temas que estamos enfrentando. Yo sí le voy a poner un tema específico ahora para una respuesta muy breve. ¿Qué lugar va a ocupar la campaña contra la vichera que ya está en marcha? Bueno, lo vamos a conversar, ya hemos tenido una presentación, vamos a tener una reunión con las gremiales, que en definitiva son las impulsoras. Así que hay un compromiso, el propio Presidente de la República nos ha encomendado que demos atención al tema y vamos a empaparnos un poco más del contenido que ya veníamos participando a través de INAC. Pero bueno, estamos en lo que es el formato institucional, la gobernanza, dónde se va a desempeñar esta acción como un programa. Y es un programa de más de sanidad, ¿verdad? Si bien es una zoonosis, también estamos en proceso de los rediseños de las campañas sanitarias y bueno, tendremos que ver cómo se encaja dentro del esquema del Ministerio, pero primero vamos a hablar con los mandantes de esta, que son los que van a financiar la campaña y haremos primero el primer contacto con ellos para ver cómo seguimos dando los próximos pasos.